El proyecto deportivo que tiene como objetivo darle participación a los menores en el periodo estival de este verano 2015 impulsado por el alcalde Jorge Sore Quiroga que quiere una juventud sana y ganadora. En la ocasión fuimos atendidos por el instructor Guillermo Díaz que nos entregó importantes antecedentes sobre el taller que cuenta con un gran número de menores que se preparan los días lunes, martes y miércoles a partir de las 18 horas. Son cerca de 50 menores. Mira nosotros en el trabajo es que la costumbre en el agua, las posiciones, las técnicas más que nada y todos los días un poco ir avanzando. Tenemos un niño que tiene esta discapacidad del chitro meditado y otro que tiene el autismo, el cual mi compañero que tiene muy buena llegada con ese tipo de personas ha logrado una transformación de estos niños, cómo se divierten, cómo se desenvuelven, sobre todo el niño autista que es un niño que llegó aquí muy retraído y ahora en estos momentos es un niño que de todas maneras está surfeando, pesca su bola solo y nada, gracias al instructor John Castro que es mi compañero que es uno de los mejores instructores que tenemos acá en Chile y en Iquique se podría decir. Nos contó que los menores, entre ellos algunas niñas, se entregan por entero a la práctica del bodyboard y aprenden rápido. Gracias a Dios la cepa iquiqueña, el que nace en Iquique, como que nacimos para este deporte así como dice para el boxeo, también lo mismo para el bodyboard vienen de la cepa iquiqueña y todos nacen buenos, lo pescan al tiro del deporte. ¿En qué horario se preparan? Tenemos las clases de lunes, martes y miércoles a las 5 de la tarde hasta las 7 con ciertas actividades físicas, entrenamiento físico fuera del agua, después un poco de teórico y de ahí al mar, la idea que es la costumbre, el menor que tenemos tiene 4 años después viene 6, que es Francisca y bueno, ahí estamos tirando para arriba a la escuela municipal La Punta. Comenzamos con los menores, entre ellos Francisca de 6 años y Benjamín de 11 años. Me gusta bodyboard. ¿Te gusta? ¿De cuándo estás practicando? ¿Hace? Hace dos semanas más o menos. Hace dos semanas. ¿Y a qué edad tienes? ¿Cuánto edad tienes? ¿Cuánto edad tienes? 6 años. ¿Y qué te parecen las olas? ¿Es bonito? Bueno. ¿No te da miedo? No. ¿Para nada? ¿Te gusta? Sí, mucho ¿Qué sientes ahí? Eh... Agua Ya, el agua, pero sientes algo, miedo o te arriesgas Adrenalina, ¿no? Sí ¿Estás bien? ¿Desde cuándo estás practicando? ¿Qué te parece? Bien ¿Qué se siente estar ahí? Eh... ¿Qué hay cuando enfrentas las olas? No pasa nada ¿Y cómo está la tabla? ¿Te gusta? ¿Quieres seguir en el bodyboard? ¿Cómo está la escuela? ¿Cómo se muestran los profesores? ¿Te enseñan harto? Sí, mucho Guillermo Díaz, instructor, invitó a los menores que quieran aprender a deslizarse por las olas en una tabla, deben acercarse a Taller Municipal, allí en Cabancha